93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso recuerda que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas pero tenemos villanos super que como en of tomorrow, ella es grem, así este se va a ser villano, estamos con el actor quien puede interpretar este villano y bueno, yo hubiera preferido un villano más interesante, pero bueno puede ser que nos sorprenda ¡Suscríbete al canal!